Las personas sensibles no son capaces de matar gallinas, pero son capaces de comer gallinas. El dinero huele a pobre y huele a la ropa de su cuerpo, aquella ropa que después de la lluvia se secó sobre el cuerpo porque no tenían otra, porque huele a pobre y huele a ropa que después del sudor no fue lavada porque no tenían otra. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, así nos fue impuesto, y no con el sudor de los otros ganarás el pan. ¡Oh, vendedores del templo, oh, constructores de las grandes estatuas huecas y pesadas! ¡Oh, llenos de devoción y de provecho, perdónalos, señor, porque ellos saben lo que hacen!